Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. En el video de hoy vamos a charlar sobre un feminicidio que impactó a México recientemente. Un caso que nos hace replantearnos la impunidad que tienen los femicidas. Se trata sobre el crimen de Marbella Valdés Villarreal. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Como ya sabrán si me siguen en este canal, por lo general me gusta comenzar los videos contando un poco acerca de la vida personal de la víctima o del victimario. Sin embargo, se conoce poco acerca de la vida de Marbella. Lo que sí sabemos con certeza es que Marbella nació en el año 1999 y creció en un orfanato en Tijuana, en el estado de Baja California, México. Marbella nunca fue adoptada, por lo cual terminó yéndose del orfanato al cumplir la mayoría de edad y tras graduarse del secundario. Desde el 2014, el empresario William H. Messick lleva adelante una organización sin fines de lucro para chicos como Marbella que nunca fueron adoptados para seguir con sus vidas de manera independiente una vez fuera del orfanato. Marbella era ayudada por esta organización y tenía una relación cercana con Messick, a quien consideraba también como un padre a pesar de que nunca la adoptó. Messick le pagaba el alquiler de un modesto departamento en Tijuana a Marbella a cambio de que ella se comprometiera a ir a la universidad y a la iglesia. Pero otra condición importante era que Marbella no dejara que ningún hombre entrase a su hogar, ni siquiera él mismo. Fue así como gracias a Messick, Marbella salió del orfanato y comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Baja California, mientras trabajaba en una estación de servicio, o gasolinera como le digan ustedes en sus países. Todo esto en El Soler, donde ella vivía. Fue en este trabajo en donde conoció a su futuro abusador y asesino, Juan Pérez Hernández. Como ya dije al principio, no hay mucha información al respecto sobre el responsable de la muerte de Marbella, pero esto se debe a que la ley mexicana establece que se debe resguardar la identidad del acusado. La poca información disponible al respecto a Juan Pérez Hernández es que este hombre de 35 años trabajó como pasante civil para la Oficina Forense de Servicios Periciales de la Policía, y se presentaba ante todos como un ex-policía, aunque verdaderamente nunca tuvo aquel cargo. Juan conoció a Marbella a mediados de 2019, mientras ella trabajaba en la estación de servicio, y rápidamente se obsesionó con la joven. Comenzó a acudir al lugar reiteradas veces, llevándole regalos como chocolates, flores y hasta ositos de peluche. Incluso le llevaba el desayuno a todos los empleados del lugar y pasaba la mañana con ellos, ganándose la confianza de todos. Más tarde, Messick declaró que cuando le preguntó a Marbella sobre el asunto, ella simplemente se rió. Dijo que no tomaba a Juan en serio y que no estaba para nada interesada en él. Para Marbella, toda la situación le parecía graciosa y para nada grave. Sin embargo, lo que empezó como algo gracioso comenzó a escalar rápidamente. A medida que pasaba el tiempo, Juan Pérez Hernández comenzó a seguir a Marbella no solo en la gasolinera, sino en todos lados. Comenzó a aparecer en las fiestas a las que Marbella acudía y le pedía incesantemente que se fuera con él. Cuando Juan descubrió que Marbella tenía novio, llegó a amenazarlo en la vía pública. Más tarde, la policía descubrió que Juan había instalado un dispositivo de rastreo en el auto de Marbella y que disponía de una copia de las llaves del departamento de la joven. Entonces, con esto dicho, pasemos al día de los hechos. El miércoles 5 de febrero del 2020, Marbella no fue a trabajar ni a clases. Al no poder contactarla, la hermana de Marbella, Brenda, acudió a su departamento, el cual estaba cerrado con llave y no había rastro alguno de la joven. Fue Brenda quien reportó que su hermana había desaparecido y rápidamente, junto a su familia, comenzaron a llenar sus redes sociales con fotos de la joven. A la par de la campaña en redes sociales, Messick junto con Brenda comenzaron a rastrear su teléfono. Unas horas después de la denuncia, Brenda recibió un mensaje de Marbella diciendo que no se sentía bien y que iba a ir a ver un médico porque tenía dolor de estómago. Pero Brenda se percató de que el mensaje no parecía estar escrito por su hermana. Fue así como Messick y Brenda encontraron que el teléfono de Marbella estaba en la misma locación que el teléfono de Juan. Marbella estuvo desaparecida tres días y desde el primer momento, su familia, es decir, su hermana, Messick, sus personas queridas, advirtieron a la policía que Juan podría ser el culpable. Sin embargo, antes de que la policía pudiera hacer algo al respecto, se encontró a Marbella sin vida el sábado 8 de febrero. Su cuerpo estaba en un basurero. El cadáver se encontraba dentro de una bolsa de basura cerca del rancho El Chicote, en el sur de Tijuana, a 26 kilómetros de donde vivía Marbella, y su hermana tuvo que identificarla en la morgue. Un dato importante es que Marbella tenía puesto su pijama al ser encontrado su cuerpo, lo que indica que nunca salió de su casa. El cuerpo de Marbella estaba atado de pies y manos, presentaba signos de abuso sexual, y se determinó que la causa de muerte fue estrangulamiento. Los familiares de Marbella organizaron un funeral el 14 de febrero para despedirla antes de ser enterrada. Al funeral asistieron Messick, la hermana de Marbella, y su prima, Jocelyn Ruiz, además de sus amigos de la universidad y de la estación de servicio donde trabajaba. Pero también fue Juan Pérez Hernández. El mismo Juan, del que se sospechaba de haberla asesinado, acudió al sepelio de Marbella en una camioneta llena de flores, con un osito de peluche y una remera con la foto de Marbella y la frase, ni una más. Aquella que nosotros usamos acá como ni una menos, esta frase que indica nuestro desprecio por los femicidios, y también la urgencia de que se haga justicia, él la estaba usando, además de haber llevado al lugar aquellas cosas que ella no le aceptaba, los regalos estos de flores, el osito, cosas que ella realmente no quería. Jocelyn Ruiz, la prima de Marbella, declaró lo siguiente para Telemundo. Él estuvo con nosotros en el velorio, estuvo en el sepelio, se acercaba a verla en la caja. Es un cinismo, una falta de respeto, porque si realmente fue, no puedo creer que él haya estado viendo el dolor por el que estábamos atravesando todos, y todavía estar ahí y dándonos el pésame. Jocelyn también advirtió que Juan tenía marcas de rasguños en el cuello. Tarde, las autopsias confirmaron que en las uñas de Marbella había ADN de Juan Pérez Hernández, además de rastros de semen. Por su parte, Messick declaró lo siguiente. Guardar silencio cuando el hombre apareció en el funeral fue lo más duro del mundo. Aunque quería vomitar cada vez que lo veía, e incluso deseaba matarlo, tuvieron que dejarle acudir al funeral por temor a que huyera o matara a Brenda, la hermana adoptiva de Marbella. Finalmente, Juan fue detenido días más tarde, el 21 de febrero, tras confirmar que los rastros de ADN eran de él. Además de constatar lo que Brenda ya había descubierto a las pocas horas de que su hermana desapareciera. Que el teléfono de Juan y de Marbella se encontraban en la misma locación al momento en que ella estaba desaparecida. Brenda denunció públicamente que si la policía hubiese rastreado la casa de Juan a tiempo, seguramente habrían encontrado a Marbella con vida. Por otro lado, el comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, o la GESI, Carlos Flores, dijo que Juan siempre había sido el principal sospechoso, pero que se había mantenido discreción alrededor de él para evitar que se diera a la fuga. Flores declaró que ya se tenían indicios desde una etapa temprana de la investigación, precisamente por la forma en que esta persona se conducía. Él llegaba a los alrededores de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, argumentando que tenía interés de que la investigación llegara a buen término. El fotógrafo del funeral, Omar Martínez, tomó estas fotos de Juan Pérez Hernández junto al ataúd de Marbella, y las publicó en Twitter días después de que arrestaran a Juan. Su tuit decía lo siguiente, Vistiendo una camiseta con la leyenda que exigía ni una más, el presunto asesino de Marbella se presentó en su funeral, incluso se acercó a darle el último adiós con el féretro abierto. En su rostro no mostró ningún tipo de remordimiento. Tras el arrestado, Juan Pérez Hernández fue llevado a múltiples audiencias, donde se determinó que Juan había robado una copia de las llaves en los días previos a secuestrarla. Y fue con esas llaves como accedió al departamento, de donde la sacó a la fuerza. Juan llevó a Marbella a su casa en Colonia Jicoténcat, en Leyva, donde la golpeó y abusó por varios días. También en la audiencia se determinó que el teléfono de Juan y el de Marbella no solo estuvieron en Colonia Jicoténcat, sino que también el teléfono de Juan apareció el 6 de febrero cerca del basurero, donde días más tarde encontraron a Marbella. Y actualmente, entonces, Juan Pérez Hernández se encuentra preso por este crimen. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.